Sé que muchas mujeres sufren de violencia y que no tienen dónde acudir a resguardarse. Por eso es que hoy doy a conocer públicamente que inauguraremos a la brevedad posible una casa de resguardo para que sea exclusiva para atender a estas mujeres y a sus hijos menores. Luego de iniciar la campaña, en los meses de mayo y junio, tan solo en violencia familiar se registraron más de 40 llamadas. Por asuntos con menores de edad fueron 7. Para pedir atención psicológica recibimos 28 llamadas y solicitudes.